Hola chavales, hoy estoy en el paladins y os voy a leer las notas, bueno, os voy a enseñar las notas del parche, número 23, que bueno, ha cambiado un poco la verdad, han sacado el nuevo personaje, Drogoth, a ver si lo veo, aquí está, un dragoncito y bastante mono, y os enseñaré los skills, el botón izquierdo del ratón, lanzan los misiles explosivos, están bastante bien, el botón derecho, te lanza un veneno, o bueno, no sé cómo llamarlo, un vómito, lo que sea, que cuando, que durante 4 segundos, te hacen un 30% más de daño, si te dispara el, claro. Después, la Q, se cargan los misiles del lanzamisiles, en plan, como los del Unreal Tournament, ¿sabes? No sé si habéis jugado, pero bueno, carga los misiles, y los lanza, y después los lanza, supongo que 3, no sé, no lo he probado aún, la F, para escapar, pega unos saltos, bastante altos, o sea, bastante grandes, son muy grandes los saltos, supongo que pone aquí, cuánto mide, rompe el CC, y si mantienes el espacio, bueno, va de espacio, o algo así dices, bueno, y después, la ultimate, es una pedazo a este, que lo flipas, se dispara hacia adelante, como un cohete el tío, y da un puñetazo a alguien, si te da, bueno, si te da, te quita 100% de la vida, o sea, que te mata insta aquí, y es un puñetazo de la hostia, que ya lo he sufrido bastante, y, bueno, después, leyendo las notas del parche, he visto que han quitado el modo Payload, y al Xiegue que habían metido en el parche 22, le han llamado Capture en Payload, y el Payload lo han quitado, inclusive los mapas que había antes en Payload, pero solo quedan los que había en el Xiegue, y llamado Capture en Payload, es decir, que a mí no me gusta el nuevo modo, la verdad, estoy esperando a ver si cambian algo, y después también decía, que había dos nuevos tipos de cartas, en especiales, supongo que serán, no sé, dos tipos de cartas en especiales, después, había también cambios en plan balanceo de personajes y de cartas, lo típico, le quitamos más daño, o cosas así, vamos, le bajamos CD, le subimos, y bueno, y nada, no, la verdad, ya lo subiré en gameplay de Drogoth, pero por ahora me es difícil, porque no lo he podido pillar nunca, siempre están ahí todos pillándolo a la primera, y la verdad, es que es bastante, hace bastante daño, por lo que he podido probar, pero bueno, venga, hasta el próximo vídeo, chavals, hasta otra.